¡A la mano, pasito atrás! ¡Nadie! ¡Pasito atrás! ¡Á la mano, pasito atrás! ¡Ahí, compadte! ¡A la scuradilla! ¡Otro pasito atrás, capa! ¡Sí, vete! ¡Gracias! 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 ¡Ay,inenes Sena! ¡Gracias! ¡Seguíme con él! ¡Nos vamos a hacer a Sidney! Venga, seguimos igual, hermanos. ¡Vámonos de frente, mi hermana! ¡Vámonos, corazón! ¡Vámonos, pierna! ¡Vámonos, pierna! ¡Vámonos, pierna! ¡Vámonos! ¡Vámonos ante los carteros, pierna! Campeón, pierna! ¡Vámonos, pierna! ¡No, no, no! ¡Gracias!